La Consejería de Sanidad de la Junta modificará los servicios de referencia de atención especializada a través de una nueva orden que permitirá mejorar la asistencia sanitaria a los pacientes cuyas patologías no pueden ser tratadas en el hospital en el que están adscritos. En lo fundamental establecemos la organización y los flujos de la atención de los propios pacientes en función, como digo, de la complejidad y, por lo tanto, con carácter general, cada uno de los hospitales es o tiene otro hospital de referencia, de manera que, como ejemplo, el Complejo Asistencial Universitario de Burgos es el hospital de referencia para los pacientes derivados desde el Hospital Santos Reyes de Aranda, Santiago Apóstol de Miranda, de Ebro y el Complejo Asistencial de Soria. La nueva orden facilitará una información actualizada al paciente y mejorará la organización de la red de centros y servicios, una tendencia que ya se ha llevado a cabo en el Sistema Público Sanitario de Castilla y León, mediante alianzas estratégicas de centros hospitalarios que tratan los trasplantes hepáticos, los estudios de PET-TAC, la asistencia ventricular de larga duración, la tomoterapia o el cáncer de mama. Se incorporaron también los test genómicos para cáncer de mama en el Hospital Universitario de Salamanca, como referencia autonómica, que lo que plantea, lo que ha supuesto, es un diagnóstico predictivo del cáncer de mama que orienta el tratamiento y que ha supuesto, fíjense, una tasa de cambio de actitud terapéutica de nuestros oncólogos cercana al 40%. Además, el consejero de Sanidad ha querido incidir en el crecimiento de prestaciones y servicios en el ámbito de la salud pública desde 2011 en nuestra comunidad, destacando especialmente la inclusión de la vacuna contra el neumococo dentro del calendario vacunal y el programa de prevención y detección precoz de cáncer colorectal. Gracias. 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 Gracias.